Buenas tardes a todos y a todas. Traemos hoy un tema que es muy querido para mí y en general, que nos preocupa a nuestro grupo parlamentario, como es el tema de las vías pecuarias de la Comunidad de Madrid. Se trata, como ustedes saben, de un patrimonio histórico, cultural y natural, propio de nuestra historia pasada, que afortunadamente está bien protegido en nuestro ordenamiento jurídico. Particularmente, desde el punto de vista estatal, tenemos una ley estatal para la protección de las vías pecuarias, la 3 barra 1995, y también a nivel de la Comunidad de Madrid tenemos una excelente ley de vías pecuarias, la ley 8 barra 1998. Sin embargo, estas dos leyes no han sido totalmente funcionales en todos los casos en la Comunidad de Madrid y traemos hoy precisamente un caso de una de estas cañadas, una de estas vías pecuarias, que no fue clasificada en su momento y que ahora el Ministerio de Defensa pretende enajenar, dándole un uso privativo, sacando un lucro al respecto y no respetando, como digo, la legalidad vigente. Quiero recordarles que las vías pecuarias existen por su propia existencia, valga la redundancia. Quiero decir, no es necesario que la Administración le reconozca previamente. Existe, según la ley de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid y la ley estatal, un procedimiento bastante exhaustivo por el cual todas las vías pecuarias deben ser investigadas, clasificadas, inventariadas y, en su caso, podrán ser desafectadas, compensadas, etcétera. Para todo ello, existe un procedimiento adecuado que está perfectamente legislado. Sin embargo, en el caso concreto del municipio de Madrid existen numerosos tramos de vías pecuarias que no fueron clasificados en su día y que han ido siendo privatizados, vendidos, construidos por los distintos planes de ordenación urbana del municipio de Madrid. Este es el caso de la proposición no de ley que hoy nos ocupa, que trata precisamente de un tramo de vía pecuaria en el barrio de campamento, concretamente en Colonia Jardín, justamente donde arrancan los metros ligeros de Boadilla y de Pozuelo. Un lugar estratégico por cuanto existe un proyecto vecinal de zona verde para toda esa zona que reclaman desde hace tiempo y que, además, últimamente se está viendo en los medios de comunicación como la posibilidad de que sea el arranque de un gran corredor ecológico que conectara la Casa de Campo con el parque natural del río Guadarrama en las inmediaciones de Villaviciosa de Odor. Es decir, se trata de un lugar estratégico que está cartografiado en la cartografía oficial de la Comunidad de Madrid como vía pecuaria con el nombre de Cañada Real de Madrid. Era una cañada histórica que discurría entre La Rioja y Ciudad Real, pero lo cierto es que nunca ha sido clasificada ni ha sido incluida en el inventario autonómico de vías pecuarias. Y eso que, como he dicho, la legislación al respecto es meridiana respecto a su protección. El caso es que el pasado 24 de febrero, el Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento del Ministerio de Defensa, INVIED, ha publicado en el Boletín Oficial del Estado una resolución por la que se anuncia la enajenación por subasta pública de una parcela, la FR79795, en la AP, Área de Planeamiento Especial de Meaques, por la cual salen a subasta 58.493 metros cuadrados. Pero el problema es que parte de esta finca está atravesada por la Cañada Real de Madrid, que, como digo, está perfectamente cartografiada en la cartografía oficial de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid. Tal como se ha expresado en debates del Pleno de la Junta Municipal de Latina el pasado 12 de noviembre y en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el pasado día 31 de marzo, la zona se encuentra en una situación urbanística necesitada de regularización por el resultado de las acciones y omisiones de las distintas administraciones que tienen competencia sobre los terrenos. Como digo, está esta vía pecuaria, la Cañada Real de Madrid, que debería ser considerada un bien de dominio público de la comunidad autónoma, en el que tanto la construcción como la enajenación del terreno estarían prohibidas. Porque, les recuerdo, la ley estatal dice taxativamente que las vías pecuarias son bienes de dominio público de las comunidades autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inemargables. Y, por otra parte, la ley también atribuye a las comunidades autónomas el ejercicio de todas las potestades administrativas en defensa de la integridad de las vías pecuarias. Todo ello está perfectamente reconocido y legislado en la Ley Autonómica 8 barra 1998, como he mencionado anteriormente. El problema es que la Comunidad de Madrid no ha hecho los deberes, no ha clasificado ni deslindado ni ha mojonado esta Cañada Real en 20 años, permitiendo así que el Plan de Ordenación Urbana de Madrid haya ido parcelando y atribuyendo carácter urbanizable al suelo por el que discurre y que ahora el INVIED, el Instituto de la Vivienda del Ministerio de Defensa, esté licitando para su venta estos terrenos. Con lo cual, a nuestro entender, esta situación es una venta ilegítima de un bien de dominio público, puesto que el hecho de que la vía no esté formalmente clasificada no implica que no exista en realidad ni que no deba ser incorporada con carácter de urgencia al inventario de la comunidad autónoma. Por otra parte, existe un artículo de la Ley 33 barra 2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas, donde se expresa perfectamente, se prevé la suspensión de determinados procedimientos cuando existan documentos fehacientes o hechos acreditados que prueben la improcedencia de la venta de un patrimonio público. ¿Cómo es este el caso? Porque, como digo, el Ayuntamiento de Madrid reclama que esta cañada real sea clasificada y la autoridad competente, que es la comunidad autónoma, debería estar obligado a realizarlo. En segundo lugar, el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid contempló en su momento, en 1997, la posibilidad de construir en tres parcelas situadas precisamente sobre esta cañada real, estableciendo aprovechamiento lucrativo y legítimo de unos terrenos que deberían estar protegidos. Por otra parte, reservó una zona verde al norte del ámbito, que no fue respetada porque la Comunidad de Madrid construyó en ella las infraestructuras del tren ligero y un aparcamiento disuasorio. Y, por lo tanto, se ha creado un marco de destrucción de las zonas verdes presentes en este barrio y que los propios habitantes se han encargado de realizar plantaciones de árboles en los últimos años, reivindicando la recuperación natural de toda la zona. Y, en ello, quiero saludar a los representantes aquí de las asociaciones Campamento Sí, la plataforma Campamento Sí, las asociaciones de vecinos de Aluche y de Campamento y Ecologistas en Acción, que han defendido durante todo este tiempo la necesidad de declarar de utilidad pública estos terrenos y que se dediquen a… Bueno, finalmente, como digo, el Ministerio de Defensa ha abierto que es el propietario de estos terrenos, es decir, una entidad pública, con lo cual la titularidad de los terrenos sigue siendo pública. Abre la subasta pública de los terrenos con vistas a obtener unos nueve millones de euros, con lo cual dificulta enormemente la posibilidad de regularizar las condiciones de este área de planeamiento especial. Por otra parte, no existe ninguna razón de urgencia que avale la convocatoria precipitada de esta subasta cuando, precisamente, existen determinaciones que aparecen recogidas en el pliego de descripciones técnicas. Y el propio Ministerio de Defensa, en carta fechada este 8 de abril, reconoce saber que esto es una vía pecuaria, que es la Cañada Real de Madrid, reconoce que existe, reconoce que es de su propiedad, pero, sin embargo, dice que, bueno, que ellos la van a vender porque está previsto que en su momento se compense con una serie de acciones. No, señores, lo primero que hay que hacer es compensar, hacer el planeamiento previo, hacer la clasificación y luego, como dice la ley, realizar todo el procedimiento para, en su caso, pues desclasificar o compensar debidamente la pérdida patrimonial que se derive de ello. Pero no al revés, no me pueden ustedes vender primero el terreno y luego ya veremos si lo compensamos de aquella o de aquella otra manera. Creo que es evidente que estamos ante un tema de defensa del patrimonio público, de defensa de un bien público, de un bien patrimonial, que está perfectamente reconocido en la legislación y que todo ello debería conducir a una prudencia por parte de las administraciones públicas. Voy terminando, termino enseguida. Las Cañadas son un patrimonio público protegido por la ley que los ciudadanos tenemos el derecho de reclamar y las administraciones el deber de proteger. No queremos dar marcha atrás a la historia, señores diputados, pero tampoco queremos que estos retazos de nuestra historia queden vendidos. Gracias, señoría, su tiempo ha terminado. Muchas gracias.